En el día 467 de la invasión rusa, Ucrania lanzó su esperada, postergada, anunciada contraofensiva de primavera. Ya casi es verano en Europa, para que entendamos cuánto se viene posponiendo. Dos frentes de ataque muy claros. Por un lado, este que estás viendo, que es sobre Rusia, territorio ruso en la región de Belgorod, protagonizado no por soldados ucranianos, sino por milicianos rusos de la Legión para la Verdad de Rusia, que trabaja en coalición con Ucrania en contra del Kremlin. Parte de los ataques conquistaron supuestamente a algunos pueblos, lograron capturar a algunos soldados rusos que dicen que van a mandar aquí en uno de los frentes de batalla. Pero el más importante fue en Donetsk, una de las regiones dentro de Ucrania ocupadas por Rusia desde hace tiempo. Y allí, lo que informa Rusia es que logró contener esta contraofensiva ucraniana, que mató a por lo menos 250 soldados de Ucrania. Claro, acá lo que hay que entender es que desde hace meses Rusia viene trabajando con un solo objetivo, reforzar la frontera en los territorios ocupados, con trincheras, con obstáculos antitanque, con un refuerzo de tropas, todo para evitar que Ucrania pueda avanzar y recuperar el territorio perdido, con lo cual a Ucrania se le va a hacer cada vez más difícil. Si esta contraofensiva no tiene éxito, el futuro para la guerra en Ucrania se vuelve cada vez más sombrío.